De viciosos Luego lo tendré que cortar Ahora ya lo tengo que editar ¿O no? ¿Qué pacha? Niños y noñas O ñaños y... A mí no me sale Hazlo tú, hazlo tú ¿Cómo es? ¿Qué pacha? El qué pacha ese sí que lo dice Yo qué pacha ¿Sí? Yo digo qué pacha ¿Qué pacha? ¿Qué pacha? Ah, pues sí, puede ser Sí, sí, sí Si siempre arrancas así Es que no sé lo que digo Yo lo digo porque me sale Pareces un cabrero, tío Claro, ahí está ¡Eso! Ahí va esa macra Pues eso, eh Así es Aquí estoy, un tío más corto que la hostia Sí, aunque Porque corto no eres No, pero sí que me sacas ahí un pelo, eh Ah, pues yo estoy hacia más alto Pero son las zapatillas, cabrón ¿Qué dices? Uy, he dicho una palabrota Mira, ahora sí que parece un vídeo de bonsai en corto Sí, efectivamente Bueno, pues aquí estamos Qué cabrón Que el otro día en el directo me preguntabais por él Digo, oye, vamos a verlo y lo ponemos aquí un rato ¿Cómo que vamos a verlo? Ah, vale, bueno, pues eso Mejor te había dicho Oye, vente, que la gente me ha preguntado por ti Vale, vale Y ha venido, ha venido Estamos vivos Si tú me dices ven, lo vengo todo Sí, sí Y nos comemos una cosilla Pues nada, aquí estamos Que hemos coincidido Y hemos dicho Pues vamos a echar una comidita Y... Menú, eh, no os penséis Que la gente piensa muy mal, muy rápido Sí, sí Que tú tienes carilla vicioso También te lo voy a decir De hecho lo soy, lo soy Lo soy, sí Bueno, ¿y quién no? Para una cosa que es gratis Yo, como sabes, mucho vicio tengo Mucho Bueno, pues un saludaco ¿A dónde hay que mirar aquí, tío? Yo es que me veo mirando para allá Esto es la cámara Sí, es una mierda Siempre que te miras Te ves Claro, yo te estoy mirando a ti Y pero yo miro Los móviles los hacen mal Vale, vale, vale Y nos hacemos mayores ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Pues nada, que aquí le podéis dar un mensajito al colega Al perla y tal Yo le he dicho, digo No vuelves porque no quieres Felices fiestas, chicos Disfrutad estos días Eso sí Sube lo antes de Navidad Sí, hombre Hoy o mañana está subido Vale Y beber mucho Todo lo que podáis Hay que hidratarse Sí Exactamente Mucho riego A mí me lo dijo el médico Mucho, mucho Beber mucho Vale Así que nada Felices fiestas Venga, un placer ver aquí a la máquina Saludaco Y meterle presión Si no, es que no Dice que ahora se aburre Que no hace nada Yo con la presión no hago nada Soy como los diamantes Yo con la presión solo mejoro Olvidaros Venga Hasta otra Chao, chao